Hola, un saludo para toda la comunidad sorda de Colombia y su territorio nacional. En este momento me encuentro en este espacio, que es un espacio de reunión del Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas, haciendo referencia a las lenguas indígenas. Me hicieron la invitación desde FENASCOL y el Precomité de Planeación Lingüística se me hizo esta invitación para que viniera en representación a este espacio de reunión que se realiza periódicamente por los grupos indígenas. Se vino precisamente con un fin muy importante aquí, el cual es aumentar el reconocimiento en todo el territorio de la lengua de señas y que se reconozca su estatus. También estuvimos reunidos discutiendo cómo sería el plan decenal y los diferentes objetivos para las lenguas, donde posiblemente la lengua de señas haga parte, al igual que las diferentes lenguas de los grupos indígenas. El resguardo, la protección, la investigación, salvaguardar y cosas como la extinción de las lenguas de señas, entre otras, la extinción de las lenguas indígenas, no ocurra. Es importante cuidar que estos procesos se lleven en paralelo en los diferentes grupos, y aquí se estuvo discutiendo y debatiendo en la reunión desde diferentes puntos si desde su perspectiva la comunidad y la lengua de señas son equiparables o no a las lenguas indígenas como idioma y lengua, ya que depende de ciertos factores. Entonces se estuvo insistiendo y haciendo incidencia para avanzar en este proceso de aumentar el reconocimiento de la lengua de señas y que aumente su uso y siga mejorando a futuro. Por esto participo yo, José Leal, y esto era lo que quería informarles. Muchas gracias, un saludo para todos. Gracias, un saludo para todos.